Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una pequeña aplicación que nos va a permitir personalizar un poco la barra de tareas y así darle una apariencia un poquito diferente de la que viene normalmente. Pero antes de que les muestre esa aplicación, quiero decirles que por favor se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen los últimos videos que vaya subiendo y también compartan los videos, por favor apoyen mucho el canal. Ahora sí, vamos a mostrarles la aplicación. Esta aplicación la podemos encontrar en la Microsoft Store o la tienda de Windows y la aplicación se llama RoundedDB. Y la buscamos así, nos va a aparecer este icono. Esta aplicación está disponible tanto para Windows 10 y para Windows 11. Nos permite modificar un poco los márgenes y el radio de nuestra barra de tareas y en el caso de Windows 11 solamente nos permite darle un aspecto similar al dock de Mac OS. Entonces aquí se los voy a mostrar, simplemente ya que entramos aquí a la página, le damos en instalar, esperamos allá que se instale. Una aplicación muy ligerita, muy sencillita, no modifica ningún archivo del registro, no se ejecuta como administrador, así que por el lado de la seguridad pueden estar tranquilos. Una vez que se instaló, simplemente le damos a abrir y podemos cerrar o minimizar la tienda como quieran. Nos da un mensaje de bienvenida la primera vez que lo instalamos, le damos ok y nos queda esta pequeña aplicación, este pequeño recuadro con simplemente dos opciones. La primera es el margen, entre más lo aumentemos vamos a reducir el tamaño superior e inferior de la barra de tareas. Por ejemplo, si yo aquí lo aumento, se va comiendo un poco la barra de tareas, incluso casi hasta desaparecer. Entonces yo a este lo recomiendo que lo dejen en un valor de 4 o menos, simplemente para que se despegue un poquito de la parte inferior y también tengamos un pequeño espacio en la parte superior. Yo así, aquí se abro la aplicación, aquí podemos ver una pequeña línea, por ahí así, de separación entre la ventana y la barra de tareas, que a mí me gusta mucho como se ve así. Y la segunda opción es el de redondear las esquinas de nuestra barra de tareas. De igual forma, entre más lo aumentemos, más se va a redondear hasta poderlo dejar casi completamente redondo. Aquí como ven, entre más lo aumento, más se va redondeando y si lo aumento todo, queda pues bastante circular, por así decirlo, la barra de tareas. Que bueno, a mí no me gusta mucho así, pero habrá quien a lo mejor lo prefiera. Sin embargo, yo les comento, lo pueden dejar en un valor de entre 8 y 12 y ahí se ve bastante bien. Y también tiene opciones avanzadas, que aquí nos permite modificar los márgenes individualmente, tanto el superior como el inferior, y redondear también solamente la parte izquierda o la parte derecha. Entonces también lo podemos hacer individualmente, simplemente dándole clic en estos tres cuadritos, se nos activan estas opciones y ya lo pueden modificar ustedes individualmente cada aspecto de la barra de tareas. Yo lo dejo tal cual está, lo dejamos aquí en un valor de 4. Es como me gusta a mí. Y la opción más interesante, por así decirlo, sería este Dynamic Mode. Este Dynamic Mode es el que nos va a hacer el espacio como si fuera un dock. Simplemente le damos clic, le damos a aplicar y nos desaparece el área de notificaciones y nos queda simplemente el espacio de los íconos. Y se va adaptando dependiendo si tenemos más o menos aplicaciones. Aquí yo voy a cerrar la tienda, como pueden ver se recorre el espacio y ya dependiendo de los íconos que tengan anclados o las aplicaciones que tengan abiertos, se va a ir abriendo la barra de tareas. La verdad es que se ve bastante bien también. Se ve muy minimalista para todos aquellos que quieran tener un aspecto similar a Mac. Y si queremos mostrar el área de notificaciones, simplemente podemos activar esta casillita o con la tecla Windows más la tecla F2 podemos mostrarlo y ocultarlo. Entonces es una combinación de teclas muy sencillita y que la verdad es bastante sencillo cuando necesitamos activarla esta zona. Esta aplicación la verdad es que es muy ligerita, no consume casi recursos, más bien no consume recursos, no afecta de ninguna forma el funcionamiento general del sistema. Como les comento, no modifica el registro, no se ejecuta como administrador. Todo lo que hace, lo hace sin modificar nada del sistema. Y también nos da la opción de que sea compatible con la aplicación de Translucent TV. Esta aplicación lo que hace es que podemos personalizar la barra de tareas, pero aquí la personalizamos más los colores, las transparencias, otra serie de modificaciones que le podemos hacer a la barra de tareas. Tengo un video de esta aplicación en el canal que también lo pueden checar y si no se los dejo ahí en la descripción. Y pues básicamente esto sería todo con esta aplicación. Aquí como les cuento, la podemos cerrar. Y si queremos cerrarla o ver el área de notificaciones, simplemente Windows F2, ya podemos entrar aquí a las aplicaciones. La podemos cerrar, podemos decirle que inicie junto con el equipo o no. Y podemos volverla a mostrar. Básicamente las opciones son muy sencillitas, va directamente a lo que queremos. Y pues nada, solamente queda que la prueben y que me digan qué tal les va a ustedes. Si les gusta, no les gusta. También si les gustaría que traiga aplicaciones o videos con estas aplicaciones para modificar la apariencia de nuestro sistema, también déjenme en los comentarios. Y voy a tratar de traer más videos de este tipo de aplicaciones. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Espero que les guste. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, déjenme en sus comentarios, compartan y nos vemos en el próximo.